El pasado 5 de agosto se llevó a cabo la primera edición de Tierra Épica en el ex convento del desierto de los leones. Un evento que busca reunir a las familias en lugares llenos de magia e historia conviviendo en armonía y diversión. El anfitrión del evento fue el actor Raúl Buenfil, que presentó diversos números musicales, danza, combates medievales, cetrería y mucho más. Stands con divertidos artículos, comida deliciosa, concurso de caracterización, exhibición de artes marciales, juguetes y tiro con arco. Sus redes sociales twitter arroba épicatierra, facebook tierra épica. Para Disección Radio, Sandy Moon.